Gracias, compañeros presidentes, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, colegas diputadas y diputadas. Por supuesto que han sido muy atinadas las observaciones que hicieron los oradores en el curso del debate. Ahora, yo quiero hacer algunas precisiones con relación al 3.3.3, pero fundamentalmente con relación al 3.50. Porque para uno conocer el contenido ontológico y tecnológico de cualquier disposición, por ejemplo de la constitución, yo, debe revisar el diario de debate, en este caso de la Asamblea Constituyente, que fue el que concluyó en la redacción de la constitución de 1999. Y me conseguí algunas curiosidades, y más que curiosidades, quiero decir que fueron observaciones muy perpicaces del constituyente de 1999. Por ejemplo, las normas de protección de la constitución están en el título octavo y dividido en dos capítulos. La protección de la constitución. Dos capítulos. Un capítulo que se refiere a la garantía de la constitución y otro capítulo que se refiere a los estados de excepción. Pero este capítulo atribuye la protección de la constitución exactamente, solo y únicamente a los órganos del poder público. Por ejemplo, el artículo 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, atribuye a los tribunales de instancia Atribuye a los tribunales de instancia y al Tribunal Supremo de Justicia la aplicación de normas de control para preservar la constitución. Imagínense ustedes, solo por un instante, la protección de esta constitución en manos de estos tribunales de instancia, de esta cloaca judicial del copito hasta las raíces y en última instancia, las normas de protección de esta constitución, su interpretación en manos de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y la segunda parte del capítulo séptimo que se refiere a las normas de protección es la que se refiere nada más y nada menos que a los estados de excepción. Como todos sabemos, los estados de excepción, conmoción, alarma, etcétera, que supone restricción de las garantías constitucionales y todas menos los derechos humanos intangibles está en manos del gobierno porque el gobierno es quien dicta los estados de excepción. Entonces también en el capítulo segundo, la eventual protección de la constitución está en manos del gobierno, que es quien dicta los estados de excepción. Ahora, todos sabemos que esta situación catastrófica, que este golpe de estado continuado, que esta violación sistemática de la constitución obedece exactamente a quien ha perpetrado esa violación, ha sido quien conforme a la constitución estaba llamado a preservarla. Y es por eso, y esta es la segunda parte del razonamiento, que el 350 está fuera de este capítulo. Porque el 350 le atribuye a cualquier ciudadano común y corriente que no tenga autoridad pública alguna, realizar cualquier actividad legítima para preservar la vigencia de la constitución. Y esa es la razón del 350. La razón del 350 tiene mucho más fuerza axiológica y teleológica que el resto de toda la constitución en caso de que esa constitución no sea preservada y no sea respetada. Eso no es que le corresponde a los tribunales de distancia, ni a Nicolás Sete, ni al alto mando militar, ni a esa perjudida cloaca judicial. Le corresponde a cualquier ciudadano, esté o no investido de autoridad pública. Y ese es el derecho que le corresponde al pueblo venezolano. Imagínense ustedes, Nicolás Paduro acaba de decir a poco que lo que no se obtenga con votos se va a obtener con balas. Pues será con balas porque votos no tiene. Será con balas porque votos no tiene. Y le quiero enviar un recado y que no nos pida mayores precisiones porque no nos vamos a zambullir en estas aguas. Que si está contando con balas, que si está contando con fusiles, tenga usted maduro cuidado, no sea que esos fusiles y esas bayonetas sobre las cuales usted hasta este momento ha estado posado, no sea que den un viraje de 180 grados y en vez de seguirle a apuntarle al pueblo venezolano, le apunten a quienes hacen en este momento. El gobierno. Con relación, con relación, no me pidas mayores precisiones. Baste con esto. Ustedes saben que soy de los que viene diciendo que hay un tufo por ahí. Hay un tufo. Y que hay lealtades que solo se mantienen hasta la víspera. Y que ojalá ese idiota en vez de estar pendiente de reprimir al pueblo venezolano pusiera el oído en los cuarteles un poquitico más abajo de ese alto mando militar que él acaba de nombrar. A unos les quitó poder, a otros los dejó como la reina de Inglaterra que mandan pero no gobiernan. Que son nada más funcionarios administrativos y sodes y redis. Los metió a todos en la patota. Pero esas no son las fuerzas armadas. Esos son el carapacho. Y además hasta el carapacho es real hasta la víspera. Porque ellos son así. Bien. Hasta ese 350. Para que ustedes vean el alcance de la constitución. Ese 350 incluso puede contrariar al supuesto poder constituyente originario. Si es que ese poder constituyente originario es genuino. Ni hablemos de esta basocia que están convocando que esa no es constituyente ni es poder originario. Pero aún aún una constituyente convocada el poder originario convocado con todas las de la ley no puede traspasar ciertos límites que lesionen en el fondo la soberanía. Aquí hay una sentencia del 20 sentencia número 24 del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional el 22 de enero del 2003. El ponente fue Iván Rincón actual embajador de Colombia. Escuchen este pedacito. El desconocimiento al cual alude el artículo 350 implica la no aceptación de cualquier régimen legislación o autoridad que se derive del ejercicio del poder constituyente originario cuando el resultado de la labor de la Asamblea Constituyente contraría los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. No leo más. Más explícito esto. Más explícito que esto. Ahora, si esto vale si esta interpretación hecha por la sala constitucional que es el intérprete último de la constitución de acuerdo del texto expreso de la constitución del 99 dice esto respecto del poder constituyente originario es decir de la Asamblea Nacional constituyente convocada con todas las regales imagínense ustedes si valdrá para esta basofia chimba de una constituyente que fue convocada violando la propia constitución y unas precisiones finales porque ya casi todo ha sido dicho uno escucha por allí bien estamos en una situación de verdadero conflicto por ejemplo hoy nos anuncia que la situación terrible que están viviendo nuestros hermanos del Estado de Aragua han anunciado que van a aplicar como que es la fase 3 dejo la fase 4 del Zamorazo del Plaza Moral yo no sé cuando irá a entender el gobierno que con represión que con medidas de esta naturaleza que persiguiendo que disparando lo que hacen es agradecer más a la gente es que no se dan cuenta que en la misma medida en que ha aumentado la represión ha aumentado la reacción y las manifestaciones se han hecho virales y están subiendo de tono y de fuerza porque hay demasiadas razones para protestar y no es que la MUT convoque por aquí o por allá es que en cualquier parte de Venezuela a las 24 horas del día es por hambre es por inseguridad es por rabia es por odio es por detestar a una cáfila de bandoleros que han arrojado sobre este país una maldición inenarrable eso ya no lo puede contener si no sabemos nosotros que convocamos una manifestación y nos paramos y decimos de repente hasta aquí y la gente enarrecida con esa cantera que se la come por dentro con ese alarido de fiera herida sigue hacia adelante incluso se hace matar y no le importa incluso ni preservar la vida con tal de protestar y de dejar testimonio contra este régimen maldito de narcos corruptos que están acabando con nuestro país no se dan cuenta de eso han disminuido las manifestaciones aunque la represión ha aumentado de manera exagerada todo lo contrario cuanto más reprime más manifestaciones y frente a esto estimados colegas hay que salir cuanto antes sea posible de manera democrática y constitucional por eso quiero aclararle una vez más a los intérpretes leyes de buena y de mala fe que se dan por desentendido que yo he dicho que no estoy de acuerdo con ninguna transición porque la transición supone leyes de perdón y olvido es que vamos a perdonar y olvidar todo cuanto se delincuó en estos 18 años es que contempla justicia transicional nosotros que hemos denunciado a este gobierno de impone por haber interferido en la administración de justicia vamos a zampar garras y hocicos en los tribunales de justicia para que perdonen a los que no pueden perdonar que eso es la justicia transicional una justicia donde tú sobre tribunales especializados metes la mano y fluye para que perdones los delitos cometidos y no hemos dicho que la justicia tiene que actuar de manera independiente le vamos a exigir entonces que actúen siguiendo los criterios políticos de los que lleguen al poder y finalmente allá los que estén pensando en un nuevo gobierno calarse los que se denominan enclaves autoritarios que son los órganos del antiguo régimen les voy a citar solamente dos alto mando militar y tribunal supremo de justicia que pervivirían y pasarían al nuevo régimen en el caso de un régimen transicional el nuevo gobierno se los va a calar podrá gobernar así con ese par de altas conspirando desde adentro para socavar la fortaleza del nuevo gobierno que se va a fundamentar en el abrumador voto popular ahora los que anden con proyectos en plan de porque hay algunos que andan en plan de perdonavidas intelectuales que al que no aprueba esto lo acusan de no sé qué cosa de estar entendido con el gobierno entendido con el gobierno tienen que estar los que están preparando la cagüetería de que ninguno pague por los delitos cometidos esta asamblea nacional estimados colegas antes de la invocación expresa del 350 que nos quede la tranquilidad de que honramos el sufragio popular pese a lo que digan ahí algunos propagandistas que como los que no se han dado cuenta por su mezquindad por estar jugando su propio juego que este ha sido el único enclave que no controla el gobierno y que no se ha echado para atrás pese a que han hecho lo posible por desaparecernos el nombramiento de jueces lo hemos hecho en su momento yo felicito a la comisión que preside el colega Carlos Eduardo de Rivera el nombramiento de jueces lo hicimos a tiempo ni antes ni después su o tempore en el momento exacto y con el librito en la mano en su momento declaramos al mapleto este de Miraflores incluso en responsabilidad civil y después lo declaramos en abandono de cargo y después que nosotros resignamos la directiva la directiva que preside el colega Julio Borges y donde están Freddy Guevara y Dani Fernández ha hecho dentro y fuera del país lo que tiene que hacer una directiva honorable que quiere mantener la dignidad de este cuerpo y así lo reivindicamos todos entonces que quede claro que quede claro que lo que queremos es salir de este gobierno lo antes posible por vías democráticas constitucionales pacíficas y electorales que nosotros no vamos a perseguir a nadie que nosotros no somos el chavo madurismo que nosotros vamos a colgar gente de los postes que nosotros no vamos a sacar colectivos a matar y asesinar a nadie pero que tampoco vamos a hacer el papel de colchón ni de alcahuete y el que haya cometido delito va a tener que pagar por las fechorías que cometió contra Venezuela muchas gracias estimados colegas muchas gracias compañeros de la Junta de la Junta Muchas gracias